Se recibió por parte de QSANF, cabeza del individuo Julio Santa Fe, una evaluación preliminar que es la que está emitiendo la empresa Ingetec, que es la firma que está desarrollando la evaluación y paralelamente los conceptos de diagnóstico que también está produciendo la gobernación del virus. O sea, nuestros equipos de trabajo de gobierno de emergencias y de la Secretaría de Agricultura también están trabajando, igual los geólogos de la CANU, que también están haciendo las inspecciones respectivas. Se recibieron tres alternativas de solución de corto y mediano plazo a nivel de ingeniería conceptual, los cuales continúan hacia ingeniería de detalle. El plazo es la próxima semana para ya contar con estudios y diseños de ingeniería de detalle para la solución fase 1, que es la de corto plazo. Que es la que permitiría rehabilitar una calzada de la vía para el transporte pesado. Es la que permitiría rehabilitar una calzada de la vía para el transporte pesado. Los tiempos todavía no los podemos emitir porque dependemos precisamente de los estudios, de los diseños y de las cantidades de obra que se van a realizar para esta primera alternativa. Mientras tanto, se seguirá construyendo y estructurando los estudios y diseños de la siguiente fase, que es la alternativa de mediano plazo, que es la que contiene la profundización de un muro, la pantalla y todas las obras que deberán llevarse a cabo para proteger la vía en los términos que corresponden. Todos los que hemos participado en esta reunión, autoridades todas del Departamento de Huila, hemos manifestado nuestra voluntad de contribuir dentro del marco de la ley para agilizar todos los procesos, trámites y procedimientos que permitan implementar rápidamente la solución que está siendo ofrecida y que está siendo trabajada en ingeniería de detalle. Con motivo de la visita de la Ministra de Transporte el día miércoles, por ser esta una vía nacional en donde la competencia del Gobierno Nacional, de la Agencia Nacional de Infraestructura y por supuesto de la Alta Autoridad Nacional Vial del país, socializaremos, le entregaremos y le solicitaremos que el miércoles se definan las soluciones que aquí se están contemplando y se han venido trabajando para solucionar esta emergencia y para poderle dar nuevamente tránsito a esta vía. La semana del 29 de julio se presentará por parte de GESA en él, la ingeniería de detalle y ya a partir del miércoles será la Ministra de Transporte la que nos dará los tiempos, los procesos y las autorizaciones que correspondan para poder lograr la solución a corto plazo y trabajar en la solución de mediano plazo. Mientras tanto, el transporte pesado continúa por La Plata, el Socorro y tal, el transporte liviano continúa por Gigante, Zuluaga, Garzón y hasta 30 pasajeros de transporte mediano también por este año.